A los 72 años el actor se despidió del personaje que le hizo famoso y, pasa el relevo. Stallone y Michael B. Jordan en Creed. Foto, Barry Wetscher, MGM, W. Silvester Stallone se despidió de su icónico personaje, Rocky Balboa, a través de un vídeo compartido en su Instagram. Tras grabar el spin-off de Balboa Creed II, el actor expresó cuánto significó el boxeador ficticio para él, a quien creó y dio vida desde la cinta Rocky, 1976. Solo quiero agradecer a todos en todo el mundo por llevar a la familia Rocky a sus corazones durante más de 40 años, dijo el actor. Ha sido un gran privilegio haber sido capaz de crear y interpretar a este personaje significativo. Lamentablemente, todas las cosas deben pasar, y terminar. Sigue golpeando, te quiero amable y generosa gente, y Rocky también te ama. En el clip, Stallone, de 72 años, dedicó unas palabras a Michael B. Jordan, protagonista de la cinta Creed II. Bueno, este es probablemente mi último rodeo porque lo que pensé que sucedería ha sucedido, nunca lo esperé. Pensé que Rocky había terminado en 2006 y estaba muy feliz con eso. Entonces, de repente, este joven se presentó, Ryan Coogler, y toda la historia cambió. Pasó a una nueva generación. Nuevos problemas. Nuevas aventuras. No podría estar más feliz al dar un paso atrás porque mi historia ha sido contada. Hay un mundo completamente nuevo que se abrirá con la audiencia, con esta generación. Ahora tú, levantando la mano de Michael B. Jordan, tienes que tomar el relevo, dice Stallone en el vídeo que pueden ver más arriba. ¡Suscríbete al canal!